Al entrar todos los días en el ensayo y encontrarte siempre allí en un rincón del local de ti yo me siento más enamorado, por días que pasan no lo puedo aguantar siendo tu conquista me siento orgulloso y al mirarte siempre empiezo a recordar cuantas veces con el bombo de mi padre solo me he puesto a tocar un pasacalle y de la emoción me he puesto hasta temblar y al colgarte sobre mí todavía puedo sentir que el corazón desde adentro se me sale, quien fuera, quien fuera aquel mazo de manera para estar siempre a tu vela y acariciar tu pellejo cuando un paso doble suena, hay quien pudiera, quien pudiera hacer platillo para acompañar sonido que sale de tu adentro y me vuelve loco perdido ¿Qué importa que no tengas cuerpo de mujer? ¿Qué importa que de ti no salga melodía? ¿Qué importa si de ti no hay solita? Si tú para siempre serás patriarca de compás ¿Qué importa si de ti no hay solita? ¿Qué importa si de ti no hay solita? La farda está curripato, de la cosa que tiene no se le vende a ni los zapatos Este dientecito ya me tiene frito y me tiene torcoco, ya medio loco y extraviaíto La me tiene un asilo para lavarla ya de una vez porque tenía más bicho que el solo rico de Jelen La pobrecita Camila Fíjate si apretaba que antes de dar el baño tuvieron que venir a fumigarle la planta baja Mauricio es un marino, un marino es un gran por eso en vez de pichas, tiene un cara jovenal Ayer en la portada del diario de Gaby vimos que en mi Juan Carlos había pegado otro carajazo y creo que con este ya van 16 y según me he enterado los guardapaldas están murmurando está más tiempo en el suelo que es jorobao de San Fernando Este dientecito ya me tiene frito y me tiene torcoco, ya medio loco y extraviaíto Ya se cayó aquí ando y cuando bajaba de un avión me lo hacía una escalera cuando estaba pintando el salón Saca y yo navegando Saca y yo de jinete solamente le quiero con recaerse de la moneda y de los billetes Mauricio es un marino Mauricio es un marino